¿Alguna vez te has preguntado quién está detrás de la famosa muñeca Barbie? Tras bastidores de cada éxito, siempre hay una historia fascinante y la biografía de Ruth Handler, la visionaria que revolucionó la industria de los juguetes con Barbie, no es una excepción. Su vida estuvo marcada por altibajos y desafíos, desde sus modestos comienzos, las acusaciones de fraude y su batalla contra el cáncer de mama. Esta empresaria demostró una valentía inquebrantable, así que permíteme llevarte en un viaje a través de la vida de esta mujer visionaria y apasionada. Ruth Mariana Mosco nació el 4 de noviembre de 1916 en Denver, Colorado. Era la menor de los 10 hijos de la familia Mosco. Sus padres habían emigrado desde Polonia a Estados Unidos en busca de un futuro mejor, pero la vida de su madre se fue apagando por graves problemas de salud. Así que la pequeña niña quedaría bajo el cuidado de su hermana Sara, quien acababa de contraer nupcias. Sara y su esposo tenían un pequeño negocio en el cual ella aprendió a desenvolverse, conociendo así la virtud del trabajo desde temprana edad. Durante su juventud conoció a Elliot Handler, quien se convertiría en su compañero de vida y en su socio en los negocios. Este dúo formó una alianza poderosa y comenzaron a construir un legado. Pero su espíritu emprendedor no se detuvo allí. Ruth Elliot y su socio de negocios Harold Madsen fundaron una pequeña empresa llamada Mattel, que inicialmente se dedicó a la fabricación de marcos. Sin embargo, pronto comenzaron a utilizar las piezas sobrantes para crear muebles en miniatura para casas de muñecas. Uno de los primeros grandes éxitos de Mattel fue un ukelele de juguete. Ruth tenía una idea innovadora en mente. Ruth observó que su hija Bárbara prefería jugar con muñecas que se asemejaban a personas adultas en lugar de muñecos que representan niños. Fue durante un viaje por Europa que Ruth descubrió la muñeca Lily, que se vendía como un regalo para hombres, pero que compartía el concepto que ella había estado intentando vender en Mattel. Lily se convirtió en su inspiración para crear una muñeca de plástico tridimensional con una figura adulta a la que bautizó como Barbie en honor a su hija. El debut de Barbie tuvo lugar en la feria del juguete de Nueva York el 9 de marzo de 1959, pero el éxito no llegó de inmediato. Mattel decidió invertir en publicidad y los anuncios de Barbie dieron sus frutos. Catapultaron tanto a la muñeca como a Mattel y a los Handler hacia la fama y la fortuna. Sin embargo, la década de los 70 fue complicada para la familia Handler, sobre todo para Ruth. Su propia compañía, Mattel, comenzó a cambiar de rumbo y terminó con la salida del matrimonio Handler de la empresa. A esto se le sumó que Ruth tuvo un conflicto directo con la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. La estaban acusando de fraude por maquillar unos estados financieros. Pero lo más complicado, quizá, fue que a Ruth le diagnosticaron cáncer de mama y ese mismo año se sometió a una mastectomía como parte de su tratamiento. Ruth buscó varias prótesis, pero con ninguna se sentía cómoda. Afortunadamente, la depresión no mermó su iniciativa creadora, sino que su enfermedad le inspiró para ayudar a otras mujeres. La madre de Barbie crearía las primeras prótesis mamarias para que todas las afectadas pudieran sentirse mejor con ellas mismas después del traumatismo que implica la extirpación de un seno. Trabajó durante más de una década en este proyecto y se convirtió en defensora, embajadora y símbolo en la detección temprana del cáncer mamario. Lamentablemente, Ruth Handler falleció el 27 de abril del año 2002 en California debido a un cáncer de colon. Su esposo, Elliot, falleció nueve años después, a los 95 años. La vida de esta exitosa empresaria es una historia de valentía, determinación y liderazgo. A través de la muñeca Barbie, Ruth rompió barreras y permitió a las niñas soñar en grande, desafiando los estereotipos de género y abriendo nuevos horizontes de juego y fantasía. Pero el legado de Ruth va mucho más allá de la industria del juguete. Enfrentando su propia batalla contra el cáncer de mama, ella se convirtió en un faro de esperanza y fortaleza para otras mujeres. Su iniciativa de crear las primeras prótesis mamarias fue un acto de empatía y compasión hacia todas aquellas que habían pasado por el mismo proceso y anhelaban recuperar su autoestima y feminidad. Ruth Handler demostró que una líder no solo se destaca por sus logros empresariales, sino por su capacidad de impactar positivamente en la vida de los demás. Que su ejemplo nos recuerde a cada uno de nosotros que tenemos el poder de marcar diferencias y hacer el mundo un lugar mejor. Juntos podemos seguir su legado de resiliencia, compasión y liderazgo para construir un futuro mejor lleno de posibilidades y mucha empatía. ¿Conocías la creadora de la muñeca Barbie?